Mira una y me acaba de dar un garrotazo, la cariño, mira como te ríes de mí. Caballo, pégale a ese a mí, no. ¡Ah, qué es esto! Y Manolo, adiós cariño, Manolo. Ya me ha dado eso en la cabeza, no me destruirá. Que no se había sacado vídeo de los gigantes. Bueno, aún se oye algo de música de fondo. Vamos a darle un beso a mi gigante negra, a la protagonista de mi libro. Mira, mira, mira el caballo, qué cachorro se me ha dado en la cabeza. Tenemos la visión de nieva. Y vamos a sacarlos. Este gigante era guapísimo, ya no queda nada de él. Perdonad que lo diga, pero aquí están descansando un poquito. Vamos a darle un besito. ¡Ay, que hay mucho frío! Bueno, que no quiero sacar a los críos. Aún que lo sacan en todos los vídeos, pero yo no. Esta aún conserva la carica bonita. Pero al rey... Bueno, a ver si paso por allí. Y saco la gigante negra. ¡Ay, Ule! Que estás trabajando, ¿eh? Siempre trabajando. Disfrutando y picobrando. Sí, siempre trabajando. Bueno, ahora aquí... Vamos a sacar a usted que la baila. Y ahora le doy un besito. Bueno, se van a reír de mi... ¿Un besito? ¡Ja, ja, ja! ¿La voy a pasar que alguien le vas a bailar aquí? Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí vienen los pequeños, los chiquillos, que van a estar bien. Vamos a ir detrás de ella como de pequeña, que se daba la vuelta y nos daba con el... ¿Qué? Con la capa. Con la capa. Lo que nos ha gustado. ¡Hala! Que me están entrando WhatsApp. Ahí están los mexicanos. Los mexicanos. Y álgaros van a recoger en esta bajera. Ah, no, que se van. Ah, van a bailar ahí. Solo han hecho la del paseo y ya está. Bueno, me lleva un trompazo en la cabeza y otro en la cintura. El Unai y el Manolo. Aquí decimos él, con cariño. Está mal puesto el artículo, pero lo ponemos con cariño. Bueno, van a bailar aquí, ¿veis? Y para cuando se preparen y todo, yo voy a... He dejado a mi amiga Solica, a mis hermanas. Y ya os mando un besico, pero que es que no había hecho de gigantes. ¡Toma ya! ¡Olé! Mira qué graciosa, oye. ¿Cómo la baila? Bueno, ya veis. Hemos tenido unas fiestas, estamos teniendo maravillosas. El cohete que fue con chaparrón. Y ya os contaré una historia cuando pasé todo, que me pasó muy bonita. Antes del cohete, media hora antes, os contaré una historia. Y luego, muy buen tiempo. Entre semana, igual no ha habido tanta gente como otros años. Pero ha estado todo formidable. ¡Hala! Y me voy, que ya veis que la guitarra sigue de vacaciones, que no hay tiempo. ¡Ves, chicos! ¡Desde Peralta! ¡Ves, chicos! ¡Ves, chicos! ¡Ves! 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 ¡Gracias!